La Fiscalía General de la República confirmó la captura de nueve personas, entre ellas un exgerente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y algunos dirigentes sindicales, entre otros. De acuerdo a la versión fiscal, esas personas están relacionadas a la posesión y tenencia de drogas, robos en alta mar, hurtos de mercadería y extorsiones. Algunos de los detenidos, dijo el Ministerio Público, extorsionaron a cambio de otorgar plazas al interior de la autónoma. El exgerente de CEPA, identificado como emérito de Jesús Velázquez, señalado por la Fiscalía como el responsable de habilitar una gran cantidad de plazas durante las administraciones pasadas hasta el año 2018. El operativo también llevó a la detención de Roberto de Jesús Mendoza, gerente de CEPA Acajutla, David Melquiciadec Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador Estipes, Juan Carlos de Erastobar, gerente de CEPA Acajutla y Daniel Enrique Vides. Jefe de Recursos Humanos en Acajutla. Según el reporte, esas acciones habrían beneficiado una estructura delincuencial en la lista de capturados, pues están también figurando empresarios relacionados al sector transporte.